No te pierdas hoy, el próximo episodio de Asia. Sí, yo le pagué a esa mujer. Le pedí que se hiciera pasar por tu madre. Pero no sabía que las cosas iban a llegar tan lejos. Pagarás por esto. Si Asia la denuncia, Selma podría ir a prisión. ¡Suéltame! Será el fin de Selma si no detenemos a Asia. ¡Habría hecho lo que fuera para sacármela de encima! ¡Suscríbete, Selma! Un nuevo episodio de Asia. Hoy, solo por Canal de Drama. ¡Suscríbete al canal!